¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer de nuevo estar con ustedes en otro video. Estoy conduciendo, por eso no me ven enfocando la cámara. Pero hoy les tengo un lugar para ir a comer. Muy recomendado, ya hemos ido. Y nos gustaría recomendarlo porque la comida es muy rica y es barata. O sea, yo creo que cumple muy bien con las especificaciones de lo que uno necesita. Y por lo tanto es una recomendación que tenemos que darles a ustedes. Y nos vemos obligados a compartir este lugar. Que a continuación van a ustedes a ver de qué lugar se trata y de qué lugar estamos hablando. Así que no se vayan bienvenidos de nuevo. Recuerden suscribirse al canal. Y también se vale comentar y recomendar algún otro lugar que nos pueda ayudar. Un poquito a la economía que nosotros, pues es lo que tratamos de llevar a cabo en este canal. Sugerencias para ustedes y claro, con nosotros. Así que en un momento nos vemos chicos. Para ustedes van a ser segundos. Yo estoy conduciendo, les vamos a pasar los datos. Y ahora nos vemos. Y ahora nos vemos. Chicos, ya estamos en este lugar. Un lugar que como ustedes pueden ver se llama Los Hijos del Mar. Es un concepto totalmente que viene de Mazatlán por lo que hemos visto. Bueno, será por el hecho de que dice Tostadería Mazatleca. Creo que por ahí nos estamos guiando. Pero el lugar, la verdad, el ambiente está muy relajado. Es muy tranquilo para venir a comer con tus amigos, con tu pareja o con tu familia. Y sobre todo la atención de los meseros que nos gustó mucho en la cuestión de cuando venimos la primera vez. Fue excepcional, la verdad. Hay algo que siempre he criticado mucho en los lugares en donde hemos ido a comer. Y es que hay veces en que el mesero no te responde o realmente te atiende de muy mala gana. Y aquí los chicos que están como meseros, no hay ninguna, no he visto ninguna mesera. Los chicos que son meseros realmente dan un buen servicio y no son tan gigantes como en otros lugares pueden resultar. El logo la verdad está muy padre. A mí en el concepto de los... Si veo una mano por ahí, es ella exactamente, es mi novia. En la cuestión del logo me gusta mucho cómo lo tienen, que lo vemos aquí atrás. Realmente es un concepto que yo creo que está muy apegado a este concepto minimalista. ¿A qué me refiero con minimalista? Algo que no es extravagante, algo que lo puedes encontrar y lo puedes... Dices tú, cuando lo ves, piensas hasta que tú lo puedes llegar a hacer en casa, ¿no? Este concepto viene muy de moda por lo que he estado viendo en algunos canales de YouTube, en cuestiones de la escenografía y todo. Y me da mucho gusto ver lugares con este concepto que no apantallen tanto. Que a veces lo ves desde afuera y realmente no te llama o hasta miedo te da entrar al lugar por la cuestión de que puedes ser de un estatus mayor al que pueden vender. Entonces, es un concepto que ustedes tienen que venir a probar. Están ubicados realmente en la avenida 30, una de las principales avenidas de Playa del Carmen, Quintalarrón, México. Y que está ubicada, si no mal recuerdo, si me equivoco les voy a poner la etiqueta, pero es entre la 20 y 22 norte. Aquí está ubicado este lugar que ustedes pueden encontrar perfectamente, bien ubicado y bien señalizado. Maracuyá, perdón. Maracuyá. Dame dos y dame una orden de los gobernadores y una de los organizados por mes. ¿Una de cada una? ¿El gobernador puede ser de Marlin o de Camarón? Uno y otro puede ser. Ahora entre tres te puedo traer dos Camarón y Marlin, ¿está bien? Va, 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 perfecto. ¿Y de Parizados puede ser pescado y camarón? Pescado. ¿Todos de pescado? Sí. Ok. Todos de pescado, de Parizados y dos Camarón, un Marlin o gobernador. Así es, perfecto. Por mientras estamos bien. O toma de cuya, ¿verdad? Perfecto. Así que vamos a esperar nuestra comida. Ya pedimos. Los precios realmente, como les decía, son muy bajos. Para lo que ustedes van a ver cómo están bien distribuidas la comida. Se ve muy apetitoso. Pero no les quiero contar más hasta que ustedes lo vean. ¿Sale, chicos? Ahorita nos van a ganar la comida. Vamos a ver qué tal y les damos nuestro punto de vista. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, ya tenemos. ¿Qué tal les parece la vista de esto que pedimos? Son tacos empanizados, que son los mejores de los que está comiendo mi novia. Los mejores que he probado, la verdad. Son de pescado. Estos son de pescado, pero también los pueden pedir de camarón. Y los que yo tengo aquí, que son los que vieron en la foto en la primera, es tacos, gobernador, si no mal recuerdo. Y es dos de camarón y uno de marlin. ¿Vale? Entonces, vamos a probarlos a ver qué tal. Estos no los he probado. La vez pasada probamos los empanizados. Vamos a ver qué tal están estos taquitos que de entrada se ven muy ricos. Vamos a ver qué tal. Estos son unos taquitos que de entrada se ven muy ricos para el chico. ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal las amigas? ¿Sí? Vamos a ver los de marlin. Nunca he comido marlin, así que a ver qué es. ¡Vale, chicos! ¡Mmm! Muy bueno. ¿Amor? ¿Esto es pescado? A ver si lo puedes comer. Es que a ella no le gusta el camarón, pero este es el café. ¿Vale, por favor? Es un pedacillito, amor. Es un pedacillito, amor. Es un pedacillito, amor. Sí, es un pedacillito. Y su respectiva agua de maracuyá. Qué dato curioso, déjame decirle que a mí la verdad el agua de maracuyá no, ya la había probado, pero realmente no me gustaba, no me convencía. Y esa ya que la probamos aquí, mis respetos, mis respetos para el sabor que tiene el agua de maracuyá. Así que se los dejo un lugar muy recomendado aquí en Pedacarmen. Listo, chicos, pues bueno, ya tenemos el veredicto aquí platicándolo con mi novia de qué es lo que nos pareció la comida en esta ocasión. Y la verdad, no les quería yo decir ahí en el restaurante porque pues siento que no va acorde, ¿no? No, no puedo estar diciéndolo porque están los comensales igual ahí que tal vez tengan una opinión diferente a la mía y por eso lo quise hacer aquí en el coche. Pero bueno, el platillo que mi novio pidió que eran los empanizados de pescado, ella me comenta que tienen un, detectó un saborcito no malo, pero no igual a la primera vez que lo comimos. Siguen estando muy buenos y recomendamos. En mi parte, yo lo que le comentaba es que lo que yo pedí costaba creo que como 5 o 7 pesos más y no me convenció tanto los tacos, el gobernador, de camarón. Los de Marlin, vaya que sí, están muy ricos, eso sí se los recomiendo. Les repito, a mí me gusta mucho, aunque no quiero que lo tomen en algún lugar, pero me gusta mucho la comida que contenga camarones. Pero en esta ocasión no me gustaron esos tacos, algo no me gustó de eso, pero el Marlin, les repito, está muy rico, muy recomendable. Y entre los dos, nos gastamos 234 pesos, ya no agarró el ticket. 234 a 250, vaya no pasó de 250 lo que nos gastamos, fue nuestros tacos más la bebida que era de maracuyá. Así que en una comida de pareja, pues está bien si tienes el presupuesto ajustado y quieres comer rico, que te llene y pues pasártela en un lugar muy cómodo, con buena música, con buena atención. Les recomiendo mucho Los Hijos del Mar, aquí en Playa del Carmen, en la Colonia Gonzalo Guerrero, a la altura de la avenida 30, 3030 como se conoce. Y está entre la 24 y 26, justamente en la Colonia Gonzalo Guerrero. Así que espero sus comentarios, ojalá y ustedes me puedan decir si han ido a este lugar, que son otras de las cosas que han probado y que recomiendan también a las personas que puedan ver este video y que tengan la curiosidad de ir a conocer este lugar. La verdad, muy recomendado, la atención, vuelvo a repetir, excelente, yo creo que excelente. Y un buen lugar para pasar, pues un rato agradable con las personas que quieras que te acompañen, hasta solo porque hay gente comiendo su alego al año. ¿Sale? Entonces chicos, de mi parte sería todo, de nuestra parte sería todo. Ok. ¿Quién no quiere que la vean en la cámara? Pero ahí está. Vamos a estar subiendo otros videitos igual, recomendando otros lugares que ustedes nos digan. Tengo, es lo que estoy yo planeando ahorita, con ella. Hay una invitación para ir a recorrer algunos pueblos de Yucatán, que la verdad son muy, muy lindos. Y espero poder ir el fin de semana que viene para poderles compartir estos videos y también darles más recomendaciones de lugares que pueden ir a visitar ustedes, con su pareja, con sus amigos o con su familia. Nos vemos hasta la próxima chicos. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.